Buenas noches, aquí estamos con el Sensat y si os fijáis aquí tiene un pequeño joystick, ¿vale? Este programa, según Sony, que estamos copiando de esta página, os pongo la dirección, podéis seguir estos tutoriales que están muy bien para aprender, de la misma Raspberry, lo que hace es mostrar una letra en la pantalla dependiendo de para dónde dirigimos el joystick, ¿vale? Porta tiempo, porque se espera un poquito, Sensat, los colores. ¡Gracias! ¡Gracias!